El lunes trabaja con una señora, una fan tuya. Felicidades para la señora Elisa Lujano de Alonso, de parte de sus hijas Marta Sandra Alonso, que el lunes 13 de junio cumplió años. Muy bien. Exactamente, ahí estuvimos trabajando y un saludo para mi nuera, que el jueves cumplió años. Muy bien. ¿Cuál es el teléfono de los regiomontanos? 83-61-2571. ¿Diborcios también? Sí, también más, 17-74-7519, el de Rigo Music, para cualquier pachanga. Oye, ¿quiere contratar a los regiomontanos? Llévense a Rigo Music. O si usted va a contratar cualquier banda, este grupo, así mero. Vámonos, y esta, y esta es Lili, Lili, es la que maquilla a las bombonas. ¿Cuál es tu face? Lili Sánchez, y mi teléfono es 81-15-19-5345. Entonces, en el Facebook, búsquela como Lili Sánchez. Lili Sánchez. Un saludo para mi esposa, y para ti, felicidades. Ay, 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 gracias, mi amor. Qué bueno que de perdido tú me felicitaste. No, hombre, ¿quién sigue? No más tiempo. ¿Quién sigue? ¡Tiempo! Muy bien, ¿cuál es su nombre, señor? José Enrique Jiménez. A ver, José Enrique va a dedicar una canción. Póngale, por favor, ¿a quién le va a dedicar la canción, José Enrique? A mi señor padre, que en paz descanse. Don Domingo Jiménez Castillo. ¿Don Domingo? Jiménez Castillo. ¿Él también cantaba, Don Domingo? Fíjate que sí cantaba. Sí. Entonces, ¿ahí lo traes tú? Ahí está la foto. Ahí está la foto. Ahí es. Tú eres el del traje, ¿verdad? El traje azul. Tú eres el del traje, y tu papá es el que nos va a saber. Y mi señor padre es el del traje cafecito. ¿Cómo en qué año fue eso, mijo? 1977. No, hombre, mi mamá, ni para cuándo mi mamá quería embarazarse de mí. Yo, en ese tiempo no. Pasaron muchos años. Nuestro primer hijo de mi señora, yo, tiene la edad tuya. Ah, sí, bueno, vamos a cambiar de tema. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama la canción, dices? Tumba Olvidada. Tumba Olvidada, para tu papá. ¿Y cómo se llama tu hijo? José Enrique Jiménez. José Enrique Jiménez, ese penadito que va a cumplir 40 años igual que yo. Y Saúl, para Saúl también, Marianela y él, sí. ¿Cuatro hijos? Son cuatro, dos mujeres y dos hombres. Qué bueno, mijo. Y para todos los papis, como tú. Ándale, gracias. Tu papá también. Sí, gracias. Felicidades también. Para todos los papis. Échale. ¿Estás listo, mijo? Listo, listo. ¿Quién sigue? Una tumba está olvidada en el panteón de mi pueblo. ¿Dónde descansan los restos del que la vida me diera? Una cruz ya destrozada por el tiempo encima de ella. La tristeza me acobarda cada vez que la visito. Y abrazado de esa tumba, rezo y lloro como un niño. La herencia que me dejara fue el tesoro más preciado. El orgullo de ser su hijo, mi viejo, como te extraño. Por doquiera que yo voy, pregono quién fue mi padre. Hombre sencillo y cabal, mis venas llevan su sangre. Muy bien. ¿Qué te pareció, Perlita? ¿Qué te pareció? Pues con mucho sentimiento el señor. Ya queríamos escuchar algo así de acuerdo al Día del Padre. Pues muy bien, muchas felicidades. Sí, me gustó. Me transmitió. Muy bien, permítame, déjenme mandar el saludo para Pati, Tita, Ludi y Daniel. Y la raza que me está viendo allá en Estados Unidos. Pásenle, por favor. Miren, va a estar bien fácil este cotorreo porque traemos prisa. Los que cantaron canciones del Día del Papá, ¿quién fue? Los tres que cantaron del Día del Papá van a pasar por 500 todos de ropa de la Asturiana. Ok, y los otros que no cantaron del Día del Papá, por 200 pesos cada quien. Muy bien. Las que no lloraron, les voy a dar. No, no se creen. Quiero felicitar a todos los papás de todos, todos los que me están viendo. Muchas felicidades a todos los papás. Es momento de hacer una carnita asada ahí para el viejón. Yo ahorita voy a hacer una carnita asada. Felicidades, feliz Día del Papá para todos. Gracias, Reggio Montanos. Gracias, Rigo Music. Gracias, Zabalito. Gracias, Las Bombonas. Gracias, Perla. Gracias, Camarógrafos. Gracias, Flor Manager. Gracias, Productor. Gracias, El Cotirri. La nube es para Don Feli. No, me que agradece. Gracias,الcita. . El Cotirri. system. haltbar.